El partido con la ayuda de su pizarra táctica, una primera parte, como decimos, en la que el Real Betis Balompié ha sabido sobreponerse a las adversidades con esa lesión de Nabil Fekir, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 20, se llevaba otra vez la mano a esa parte posterior del muslo, ya saben, se lesionaba en el Estadio Santiago Bernabéu, reaparecía el otro día en balaídos, estaremos muy pendientes del alcance de la dolencia del crack del Real Betis Balompié. Botello, el análisis de la primera parte. Perfecto, Isidro, pues desde la pizarra táctica vamos a intentar desgranarle a los aficionados qué es lo que ha transcurrido en esos primeros 45 minutos. Interesante ver en el plantamiento del Betis, confrontado con el de Mourinho, cómo hay un equipo muy ofensivo, porque es que el Betis hoy ha sido muy, muy ofensivo, desde el propio plantamiento. 4, 2, 3, 1, una manera de jugar del Real Betis Balompié muy reconocible, y le resaltamos en la previa ese rectángulo por delante de los centrales y al mismo tiempo el rectángulo en el borde del área rival. Ahí es donde se ha estado decidiendo el partido y ha acabado en parte vética. Pero yéndonos a lo importante, a lo que ha transcurrido, la Roma intenta ganar esa franja amarilla metiendo muchísimos futbolistas. Han sido en los primeros minutos muy complicados de defender. Pareja de delanteros de 1,90. Ahí Miranda, que hoy no ha estado tan profundo porque ha estado priorizando a la defensa, igual que Aitor, ha necesitado de la ayuda de Canales, de la ayuda de Joaquín hacia atrás y del doble pivote. Una falta, tal vez innecesaria, en el extremo izquierdo provoca una falta que remata y es gol. El penalti posterior que pone al Betis contra las cuerdas. Es un momento psicológico en el cual lo que hace Pellegrini ante la lesión de Nabil Fekir es introducir un extremo. Y esto es importantísimo, es vital el introducir al extremo porque es la declaración de intenciones de Pellegrini. A partir de aquí el Betis se recompone con un sistema que por momentos es un 4-3-3. Un 4-3-3 que obliga a los jugadores de la Roma a perseguir a los laterales béticos. Los centrales, muchas veces en igualdad numérica, lo cual conlleva el riesgo de intentar evitar que la pareja de delanteros rivales nos generasen ocasiones rayando a un nivel excepcional los dos centrales. Y luego la valentía, la valentía de dar amplitud, la valentía de ser muy profundo, la valentía de ir a presionar constantemente. Y eso es lo que provoca que el Betis con balón haya estado casi toda la primera mitad, sobre todo en la franja a partir del minuto 15, muchísimo tiempo en campo contrario. Y esta manera de ir con todo el equipo buscando iniciativa en la presión, iniciativa en el robo de balón, ha permitido que en uno de esos intercambios, de una de esas maneras de atacar en oleada, haya llegado Guido Rodríguez a la frontal. Y es aquí donde termina la primera mitad, con un gol espectacular del argentino en esa zona, en la frontal, esa zona en el vértice del área. Por ahí el equipo de Mourinho, al defender con tantos futbolistas, acumulaba efectivos, pero no siendo efectivos. Y eso es lo que ha provocado que el Betis, como están viendo, luego lo veremos en los datos Isidro, pero un Betis que ha ido desde el minuto 1 con un planteamiento súper ofensivo. Portería rival siempre entre ceja y ceja. Ya lo dejaba claro nuestro entrador.